En hechos confusos, una menor de edad y un policía resultaron quemados con agua caliente. La joven tiene quemaduras en el 50% de su cuerpo. Los hechos se registraron en el barrio Manuela Beltrán, al oriente de Cali. De acuerdo con la madre de la menor, quien pidió reserva de su identidad, su hija de 16 años estaba visitando a una llegado cuando un joven que habita en la vivienda, al parecer bajo los efectos de la droga, le arrojó una olla de agua caliente. La menor sufrió quemaduras en más del 50% de su cuerpo. Un policía que trató de controlar el arcercado también resultó con quemaduras. Estaba donde la suegra y el hijo de la suegra estaba como loco, topado, trabado, y le iba a echar la olla a una menor de edad y mi hija se puso al frente y le cayó a ella la olla. La joven permanece en la sala de quemados del Hospital Universitario del Valle y su pronóstico es reservado. El agresor fue capturado por las autoridades. Tiene la parte del pecho, todo pelado, los senos, los brazos, entonces está en una, inclusive ahorita me la pasaron en una habitación sola porque tiene que estar ahí ladita. Los familiares de la joven ya instalaron una demanda contra el agresor. La víctima será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas. Que me haga justicia con él, con él, porque es que prácticamente me jodió la niña, tiene que estar con cirujano y yo no tengo plata para cubrir una cirugía porque la niña ya quedó tatuada y por vida.